La clínica Corominas en Santiago de los Caballeros sobrepasa el 100% de la capacidad para pacientes con el COVID-19 y un 18% del personal médico y paramédico se ha contagiado del virus. Deyanira López no tiene el virus y tiene los detalles. Diariamente llegan entre 20 y 30 pacientes con problemas respiratorios y posibles casos de COVID-19 hasta la clínica Corominas que actualmente supera el 100% de su capacidad en el área COVID y según explican mantienen a los pacientes en camillas a la espera de internamiento. Muy alta, muy alta. Tenemos alrededor, mantenemos 310 a 120 pacientes hospitales diariamente. Estamos por encima de la capacidad que tenemos. Los pacientes muchas veces lamentablemente tienen que amanecer en cama, en la área de emergencia o en camillas porque no quieren irse a la casa. Y tenemos tampoco lugares donde referirlos. Por eso la institución es tan igual que nosotros. Espera en el área de emergencia que es un sector que uno le llama observación, en donde hay unas 7 camas, ahí se colocan. Hay un área en la séptima planta del edificio nuevo, el edificio de ampliación, en donde nosotros también tenemos pacientes. En un área, vamos a decirlo así, que es común, que es un punto de transición. Los representantes de dicho centro indicaron que el 18% de médicos, enfermeras y personal de apoyo se han visto afectados por el virus. Es incentivado y mucho más no es una institución que se contamina, contaminan en la calle. Nosotros tenemos el empleado, estamos de licencia médica al principio de COVID y si venían a la clínica, no llegan afectados. Establecen que pese a las limitaciones, seguirán dando el servicio a los pacientes que así lo requieran. Un poco agotado, igualmente que personal, pero están dando el 100% de su capacidad para poder la atención por el salario, porque la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados como rechazando un servicio de salud a nadie. Después nosotros, cuando uno llega a un paciente de emergencia que no puede respirar, que se está oficiando, y que uno le diga, no, vaya a otro sí, sabiendo uno que no va a ir a otro lugar a atenderlo. Entonces, nosotros lo estamos recibiendo en estas condiciones, claro, conscientes de la situación que estamos. Este centro toma 150 muestras para pruebas PCR diariamente y reiteran el llamado a la población a mantenerse alerta ante el virus y aplicar las medidas pertinentes para controlar la propagación. Para este día se reportan 68 casos nuevos y un total acumulado de 7.296 en la provincia. Desde Santiago de Yanira López, CDN.